Bien, he olvidado algo bastante importante, indicar la duración del juego. El juego comienza con la pestaña aquí y termina cuando esta pestaña da una vuelta completa y llega aquí otra vez. En ese momento se alimentan a trabajadores y hay recuento de puntos. Bien, ¿cuándo se alimentan a los trabajadores? Los trabajadores se alimentan en la segunda ronda del juego, que casi nunca vais a alimentar a trabajadores hasta que llegue aquí. Esto hay que alimentar a trabajadores, aquí hay que alimentar a trabajadores, aquí hay que alimentar a trabajadores y aquí hay que alimentar a trabajadores. Pero en esta zona, claro, aquí se alimentan, aquí se alimentan trabajadores. ¿Cuánto tenéis que pagar por cada trabajador que tengáis puestos en la rueda o en vuestra zona de inicio? Pues tenéis que pagar dos mails por cada trabajador que tengáis. Hace cien de que tengáis granjas que os permitan no pagar por trabajador o granjas que pagáis menos por trabajador. Si no podéis pagar por cualquier trabajador, pues perdéis tres puntos que pueden bajar de cero, podéis ir para atrás, por cada trabajador que no alimentéis. Eso es bastante importante, tener el maíz adecuado en cada fase de alimentación, cada fase de comer, para mantener a los trabajadores. Esa es la segunda fase, que nunca la vais a hacer, o sea, solo se hace en cuatro ocasiones durante el juego, en cuatro ocasiones, en las que están marcadas las pestañitas de colores. ¿Vale? Referente a la rueda, pues simplemente eso.